Antonio Rüdiger lleva tan solo unos meses en el Real Madrid y ya se ha ganado el corazón de todos los madridistas. La última fue ayer. Anotó su primer tanto con la camiseta del Real Madrid y lo quiso celebrar con una foto en redes sociales junto a sus compañeros. Su confusión, donde salía Carvajal, etiquetó a Nacho. Las risas no tardaron en llegar entre los propios compañeros y entre todas las redes sociales. Finalmente, el alemán corrigió el error y etiquetó a Carvajal.